Ella es ahora en persona, en vivo, ya todo color, quien estuvo en el video. Muy rápidamente les va a recordar cómo sí mirar el eclipse, cómo no. Tenemos también aquí, gracias al doctor Manuel Corona, que nos instaló este telescopio para poder apreciar, como lo explicó el viernes, de manera indirecta también, aquí ya está proyectándose a qué nivel va el eclipse. Y cuando ustedes volteen, primero ponerse los lentes y luego ya voltear a ver el sol. Como dice la doctora, cuando está totalmente oscuro, es posible verlo, nada más tener mucho cuidado que no vaya a aparecer uno de estos diamantes, porque eso sí emite mucha luz. Y estar atentos porque los animales, las aves, miren esas aves ahí, ya empezaron a reunirse como si estuviera empezando ya la bajada del sol, son tremendamente sensibles y eso también es fascinante. Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, estoy mostrando la caja oscura, la caja con la cual podemos ver de forma indirecta el eclipse y que nos permite disfrutar de este evento de forma bastante segura.